El gobierno de Huizquilucan y el sistema de aguas, a través del director Víctor Baez Melo, informa sobre el corte de agua en la región. Conagua nos informó y ha informado básicamente a la ciudadanía de la zona metropolitana, Ciudad de México y zona metropolitana, van a tener un gran mantenimiento del sistema Kutzamala y tendremos un corte total del suministro de agua del 31 de octubre al 4 de noviembre. Esto, insisto, es con la finalidad de darle este gran mantenimiento que requiere, por lo cual es muy importante que la ciudadanía tome precauciones. ¿Se apoyará con pipas de agua al municipio? Nosotros, al tener esta problemática, evidentemente tampoco tenemos la posibilidad ni la capacidad de poder distribuir el agua en pipa. Porque, primero, por la capacidad, estamos hablando básicamente de más de 300 mil habitantes y, segundo, porque estaremos nosotros siendo, o tendrándole prioridades específicamente a hospitales, a guarderías, a escuelas, ¿no? Básicamente van a ser esas nuestras prioridades. Evidentemente también a los bomberos, ¿no? Que son los servicios de emergencia. Entonces, dada esa circunstancia, evidentemente no tendremos esa posibilidad, por lo cual cada persona tendrá que hacer conciencia al respecto y tendrá que cuidar lo más que se puede hacer pedido. ¿Cuáles son las recomendaciones para la población? Nosotros le estamos pidiendo como recomendación a todas las personas que tomen sus precauciones, tomen sus previsiones, que realicen las actividades que requieren, lavar ropa, todas las actividades que requieran agua, pues que lo hagan con antelación. Por supuesto, también tienen que empezar a ahorrar en sus esternas, en sus tinacos, de tal manera que esos cuatro días, pues evidentemente puedan usar el agua en lo más básico, ¿no? Pues lo importante es, pues las duchas de no más de cinco minutos, nosotros también hay una sugerencia de que lo hagan en ese periodo, a lo mejor cada tercer día. Evidentemente no lavar vehículos, no lavar pisos, es decir, el agua sea específicamente utilizada en las necesidades básicas, ¿no? Que son el tema probablemente del lavado de trastes, probablemente también de los sanitarios, que son, digamos, las cuestiones más básicas que la ciudadanía necesita y que todos necesitamos en nuestras casas, ¿no? ¿Cómo se manejarán los reportes durante este periodo? Pues nosotros seguimos trabajando, estaremos muy al pendiente, estaremos básicamente trabajando las 24 horas como lo hemos hecho y en esos días, sin duda, estaremos muy al pendiente las necesidades de whisky luke, los whisky luquenses. Nosotros trataremos de que se regularice el servicio lo más pronto posible. Quiero hacer la aclaración de que si bien es cierto el corte es del 31 al 4, la regularización a nuestros sistemas puede llevarse probablemente tres o cuatro días, por lo cual también estaremos informando a la comunidad a través de nuestra página de internet en qué zonas se empieza a regularizar para que también la gente ya vaya conociendo cómo se va distribuiendo en todo el sistema ya el suministro del agua, ¿no? Tomar en cuenta esta información es importante para prevenir inconvenientes en el hogar. En Whisky Lucan, seguimos gobernando juntos. ¡Adiós! Gracias por ver el video